Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más al canal. En el vídeo de hoy os voy a dejar mis sugerencias, mis recomendaciones, mis favoritos para el Black Friday. ¡Suscríbete! La Black Friday puede llegar a ser unicordia porque no es que nos tiramos un día, que es el último viernes del mes de noviembre, sino todo el mes de ofertas, de descuentos y de bombardeo. Cierto es que es el mes que podemos aprovechar para comprar regalos de navidad, para comprar productos que no podemos comprar en el resto del año y encontramos ofertas y descuentos bastante interesantes y podemos ahorrar un dinerillo. Eso sí que es cierto, pero es que es masivo el bombardeo que recibimos todo el mundo. Sí que me han llegado a preguntar pues esa serie de productos que tú recomiendas, cuáles son tus favoritos, qué comprarías en el Black Friday, no sé, pues curiosidades. Yo os voy a dejar los míos, no me quiero tampoco extender mucho. Yo lo primero que destacaría en cuestión de pinceles, hay dos casas, bueno, en pincelería hay muchísimas marcas, muchas marcas de pinceles que a mí me gustan mucho. Esto está Zoeva, pero yo por ejemplo destacaría a José López porque este año ha sacado estuches maravillosos, ha sacado brochas muy 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 buenas, desde pinceles de pelo sintético, por ejemplo, este dúo de pinceles que tanto me gusta para aplicar la base de maquillaje, que es el JL31 y el JL33, pues este por ejemplo de corrector, este es que me flipa cómo trabaja el tema del corrector y concealer. Bases de maquillaje, mascarillas, cremas hidratantes, cualquier producto en crema para aplicar para la piel. La línea vegana, sus brochas veganas son maravillosas, la calidad de este pelo sintético para agarrar el producto en polvo es exquisita, no todos los pinceles de pelo sintético trabajan bien el producto en polvo y a veces cuando trabajamos producto en crema o fluido, como que se compactan demasiado y no fluye, no trabaja. Como te pases cogiendo producto, la brocha no trabaja como tiene que trabajar. Sin embargo, José ha sabido en todo momento darle un corte perfecto, la calidad del pelo, la suavidad, la verdad es que es un gustazo. Y las brochas de pelo natural de José López son también una maravilla. A mí hay una que me gusta muchísimo, que yo os la recomiendo al 100%, que es la JL523. Es el típico pincel de difuminar, pero es que me gusta un montón porque difuminamos sombras, por ejemplo, para dar sombrita en la cuenca, para dar una sombra base en todo el párpado, para limpiar y descargar cuando hemos subido mucho un aum-aum o hemos dado más producto de lo normal y para descargar y quitar intensidad. Funciona muy bien. O sea, la pincelería de José López, bajo mi punto de vista, ha sido el boom de este año. Y las destaco por eso. Pinceles de pelo natural, este por ejemplo, este pincel de los mangos, por eso los tengo que destacar, porque estos mangos, estos pincel no pesan nada y tienen unas hendiduras aquí para que personas que no sepan cómo coger el pincel, directamente ya el pincel te marca la posición y te marca cómo cogerlo, no pesan nada, con lo cual tú diriges al pincel y el pincel no te dirige a ti. Es una maravilla. Ha tenido un tino ahí tremendo. Entonces, en pincelería, si las quieres muy económicas, tira por Freyara, que tiene packs maravillosos, que vienen con sus envases, tienen unos packs súper interesantes y este pelo también natural. Y tienen dos pinceles que a mí me gustan mucho para trabajar. El maquillaje de ojos, Freyara como línea económica, José López como línea profesional, me gusta muchísimo. Esto en José López. José López también tiene las paletas. A destacar, por ejemplo, esta que es mi favorita. Tiene cuatro paletas, tiene un trío bronceador, iluminador y colorete para crear un acabado de piel perfecto. Pero las paletas, yo ese trío no lo tengo, con lo cual no os lo puedo enseñar, pero las paletas de sombra. Esta, en los cursos, está arrasando. Está gustando muchísimo. Porque tiene este trío de sombras, gusta un montón, para crear ahumados. Son esos tonos marrones con ese punto grisáceo, este por ejemplo. Tonos para crear sombra base, marcar la cuenca, dar un punto de calidez con un tono rosado, crear un punto luminoso para hacer un efecto más escarchado, ideales para un maquillaje de novia. La paleta Nude, para mí, es una de mis favoritas de las cuatro paletas que tiene José. La básica es de tonos cálidos y la full color es una pasada, los rosas intensos que tienen y la Smoky, que os voy a decir. Bueno, la Smoky es una también de mis favoritas, pero por no saturar mucho el vídeo, me quedo con la Nude. Es una paleta muy, muy, muy recomendada. Entonces, de José López, vamos a quedarnos, de momento, tiene muchas más cosas, con José López tenemos desde las almohadillas para desmaquillar, cacharritos para limpiar los pinceles, esto que viene con la espuma esta negra, las latas, para limpiar los pinceles, estuches, las paletas, tiene labiales permanentes, que yo tengo un fucsia, un rosa fucsia, que es un escándalo divino. No me reseca el labio como otros que he probado, o sea, que ahí le doy un ok. Y tiene muchos productos, en José López puedes encontrar muchas cosas, pero por destacar, por destacar lo mejor de cada cosa, os dejo la pincelería y las paletas de sombras. En pincelería tiene unos estuches ahora que yo me quiero hacer con el estuche rojo, porque es que es una monería, una monería. Ahora me voy a Cosmética Mimate, que no es lo mismo, siempre os liáis un poquito. José López es Mimate y Mimate.com, os dejo el enlace en la cajita de información, y os dejo también los descuentos con mi cupón. En José López tenemos Marina15, y se os aplica un descuento. Y ahora nos vamos, Cosmética Mimate.com, donde tenemos el cupón de Marina, a secas, ¿vale? Y se os aplica un 10% de descuento. Me habéis visto usar muchísimas veces el trío de Mimate en Cosmética. Yo destacaría el ácido hialurónico, porque es el único ácido hialurónico que yo he probado, que no me crea bolitas de siliconas, no me levanta la base de maquillaje, no me levanta la crema, y cuando yo extiendo el ácido hialurónico, me aplico encima la crema, y perfectamente puedo maquillar con cualquier base de maquillaje Vivi de Ingo City Cream, que no voy a tener dificultad. Ha sido un gran descubrimiento para mí, el poder probar este producto, lo tengo como preparación de piel y como cosmética base, tanto para los cursos como para trabajar, y el contorno de ojos igual, me revolucionó la vida, porque sabéis que a mí los contornos de ojos me gustan muy untuosos, me gusta textura crema, y que me deje el contorno del ojo húmedo. El de Mimate es un poquito más espeso que el agua, pero hidrata una barbaridad, y eso es lo que a mí me ha sorprendido. ¿Que me gusta más la textura crema? Por supuesto, mi textura favorita es la crema, y seguirá siendo siempre la crema, pero que me ha revolucionado este producto, porque me ha chocado, y me ha sorprendido gratamente, también tengo que decirlo. Como producto a destacar, el ácido hialurónico de su línea, de su propia marca, que es la marca Mimate, de esta tienda online. Esto ya os lo habéis visto muchas veces, yo lo he recomendado muchas veces por las redes sociales, que es la Fitolipisage crema mascarilla de LeVap. LeVap es el laboratorio que tiene LeFantastic, la piedrecita de LeFantastic, es el mismo laboratorio. Esto no tiene parabenos, no tiene parafinas, está hecho con extractos naturales, y es una crema hidratante, cargada de vitaminas y de colágeno marino. Está basada en proteínas también, tiene proteínas, vitaminas y colágeno marino. Es una crema muy ligera, que realmente también te la puedes aplicar como mascarilla, aplicar un poquito más, y dejarlo reposar en la piel. Yo la uso siempre que aplico o me hago una dermoabrasión o un peeling, me da igual si físico o químico, pero lo aplico como restaurador de la piel, es decir, para recobrar la piel, la piel que ha sido agredida, que puede tener más sensibilidad, puede presentar un poquito más de escozor, o está más dolorida, para que nos entendamos. Aplico esta crema y a mí me recupera la piel al momento. Y es mi favorita, mi favoritísima, al igual que las ampollas Danubis, sabéis que la he usado muchas veces, y la seguiré usando, porque es un pack de 7 ampollas, de uso diario, la primera es un ácido glicólico, y ya el resto de las ampollas se aplican por la mañana. Y hay dos tipos, la hidratante y la entidad. Son tratamiento de choque, que por unos 25-26 euros, haces un tratamiento intensivo, en una semana, y es que se nota en la piel una barbaridad, porque deja efecto a posteriori. Es decir, tú terminas su tratamiento de choque con Danubis, y te tiras 3 o 4 días posteriormente, con esa hidratación y esa luminosidad en la piel. Eso en cosmética Mimate. Hay más cosas que me gustan de la marca, es decir, de la tienda online, cosmética Mimate, pero lo que yo más suelo recurrir, es el trío de Mimate, la fitolid, y las ampollas de Anubis. Ahí es donde podéis comprar los Diamant Stick, que son los Stick, el Dermastic, y el Fantastic. Pero lo que yo destacaría, son estas cositas que os enseño. En Sephora compro algunas cosas, de las que yo cojo aquí, pero no voy a ir diciendo qué es lo que cojo en Sephora, porque eso no es una locura. Me quedo con Filorga, laboratorio es Filorga, que evidentemente lo compro en Sephora, porque no conozco que se venda en otros sitios, y que pueda tenerlo en alguna farmacia o para farmacia. Este laboratorio es buenísimo, y yo se lo digo mucho a mis chicas en los grupos de los cursos, que es un laboratorio muy, muy, muy de confianza. Este es el contorno de ojos, el Shine Filler Eyes, y es una pasada de guay. O sea, es que te deja la piel súper hidratada y acondicionada. No te deja la piel humedad, ¿vale? Es lo único que no tiene, que no te deja la piel humedad. Pero mantiene el corrector en su sitio, el concealer en su sitio, y en la zona hidratada todo el día. Y es un contorno de ojos que estoy usando, y que me está gustando muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Y esto lo tenéis disponible en Sephora. Yo os voy a dejar todos los enlaces en la cajita de información. Yo con esto no tengo código descuento. Vamos con Saigu. Yo en Saigu no tengo cupón ni código descuento. No lo tengo. Pero yo os pido desde aquí, para que hagamos un poquito de más fuerza, porque si vosotras hacéis un pedido y aunque apliquéis un cupón de otra persona porque os interese económicamente, en observaciones, sí que os agradecería que pusierais voy de parte de Marina. Si realmente has conocido la marca a través de mí o has probado los productos, porque hayas venido a mis cursos. Porque es la manera que yo tengo de hacer un poco de fuerza y decir que Saigu me dé un cupón descuento para mis chicas. Yo creo que sí que lo voy a conseguir. Ya una vez que pase toda la locura del Black Friday, sí que voy a conseguir un cupón descuento. Pero bueno, pues de Saigu. ¿Qué tengo que sacar de Saigu? Las bases de maquillaje, los correctores y los iluminadores. En Saigu he probado hasta los labiales, que me encantan. porque tienen una cremosidad y una cobertura maravillosa en el labio. De una pasada consigues marcar todo el labio. Son súper cremosos y no son lápices, o sea, no son labiales que se muevan mucho. El lápiz negro de ojos también lo he probado y bueno, pues no son muy, muy, muy negro, pero es ese lápiz cremoso que te permite difuminar y crear una base para un ahumado, por ejemplo. O para esos ojos sensibles que no pueden usar lápices de larga duración, pues para marcar un poquito la línea de agua, van muy bien. Los colores en crema funcionan también muy bien, pero yo con lo que me quedo de la marca, aparte del aceite, y también tengo el aceite de lexir de noche que me gusta mucho, pero por no saturar mucho, os digo que lo que me quedo con la marca es productos de piel, la base de maquillaje hidratante apta para todo tipo de pieles, de ingredientes naturales, hidratante, modulable, deja un acabado satinado fino, luminoso, súper bonito, se comporta en una pirmadura de una manera maravillosa. Todo el mundo que la aprueba le gusta la base de maquillaje y termina comprándosela. Los correctores con esa formulación sedosa que hace que rellene la arruga, aplicando muy poquita cantidad conseguimos un despertar de la mirada, es un corrector que yo recomiendo encarecidamente. ¿Qué probéis? Siempre, siempre me estáis preguntando y es que yo soy la fanática de los productos hidratantes para la piel madura, lo sabéis. Y siempre estoy con qué bases son idóneas para una piel madura, qué correctores son idóneos para una piel madura. Pues la base de maquillaje de Saigu es una de mis favoritas y el corrector es mi favorito. Yo usaba el de Becca y el de Sephora, que son súper hidratantes. Desde que se fue de Becca uso Sephora, pero yo noto el nuevo de Sephora un poquito como más, un pelín más seco y el de Saigu es con el que yo me quedo. Es la formulación hidratante y exquisita, muy poquita cantidad. Ojo, maravilloso. Y el iluminador, pues el iluminador sustituye al opal de Becca, que ya no lo tenemos. El color es que es el mismo, es un beige dorado perfecto. Tiene tres tonos, el as, el nude y el otro que no sé cuál es. Yo tengo el as, que es un beige perlado, el típico beige de iluminador y el tono nude, que es un poco más rosadito. Los dos son súper bonitos, uno para pieles más claritas y el otro para pieles más doraditas. Esto es con lo que yo me quedo de Saigu. De la marca The Ordinary yo podría deciros muchísimos productos. La solución peeling al 30%, que es el rojo, maravilloso. La niacinamida, uno de mis productos favoritos, porque tiene un 11% de niacinamida y funciona muy bien. Personas que nunca han tenido contacto con la niacinamida no es tampoco una vitamina muy fuerte como para decir me va a reaccionar en la piel de manera negativa, para nada. Es decir, lo podemos usar, mi hijo lo usa, mi hija la usa, yo lo uso, o sea, no hay peligro alguno. Tiene el 10%, perdón, he dicho el 11%, tiene el 10% de niacinamida y funciona muy bien, funciona muy bien. Y The Ordinary tiene muchos productos que a mí me gustan mucho, los Granative Retinol, los retinols, tanto el 0,2, el 0,5 como el 1, como el 2, me gustan mucho. Los antioxidantes como el resveratrol, el ácido ferúlico, son, bueno, pues son productos cosméticos que siempre he recomendado. The Ordinary hay una amplia gama de productos para el cuidado de la piel que para, es un nivel principiante cuando tú no has tenido, por ejemplo, contacto con ciertos productos, pues es como que vas un poquito, no sin riesgo, pero con un poquito más de seguridad, ¿vale? Funciona muy bien, muy, 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 muy bien, muy bien. De Laboratorios, Herber Pharma, tenemos la marca Isaymi, Isaymi es, son productos profesionales que trabajan con dermatólogos, médicos estéticos, cirujanos plásticos, salones de belleza, y yo tengo estos dos productos que a mí me gustan mucho, es el regenerativo celular que trabaja a nivel celular para renovar la piel y el Claridermil que trabaja a nivel aclarante, ¿vale? Es un potente aclarante facial, bueno, aclarante de la mancha en sí. Antes lo usaba, esto es lo que estoy usando ahora en plan de renovación, renovar la piel, ya forma parte de la rutina del invierno y esto antes lo aplicaba, o el arregaliz que me encanta, lo aplicaba por todo el rostro y ahora ya me lo he dejado simplemente para usar en la mancha en concreto. Se usa nada más que en la mancha a tratar, ¿vale? Y ya lo he dejado así. ¿Son productos que recomiendo? Encarecidamente, porque son tratamientos específicos que te van a dar un resultado positivo y que hay un estudio detrás que te dan una garantía, ¿vale? Te dan una garantía. Usándolo como la marca los recomienda, funciona muy bien. Entonces, mis recomendados de este laboratorio, estos han sido un descubrimiento. Tanto el renovador celular como el Claridermil de la marca ISEM y me gusta muchísimo. Sobre todo el Claridermil, a mí me ha encantado. Claridermil que lo uso por las noches, por ejemplo, pues aquí yo tengo dos manchitas que iban a tener textura, como esta. La textura de aquí va bajando, en vez de ser una mancha tipo rugosa, ya no es rugosa, ya está plana y suave, y lo que queda es la mancha superficial y aquí ha frenado esa mancha. Y sé que ha sido este producto porque no he dejado de ponérmelo todas las noches ahí, localizados aquí y aquí. Es donde más he estado insistiendo, ¿no? Para ver el poder de aclarar. Y efectivamente, aquí me ha dejado la mancha lisa, más transparente, y ahora estoy trabajando con la otra. Las manchas cuestan mucho, sobre todo cuando son lo antiguo senil. Cuesta muchísimo, muchísimo. De hecho, el dermatólogo ya me comentó, te las puedo quemar, pero te van a volver a salir porque tienen ramificación. Entonces, de Isemi estos dos productos. En la cajita de información os voy a dejar el link de la almohada Sleep and Glow. Esto no puedo dejarlo pasar porque entra en el Black Friday con un descuento bastante interesante. Tanto la calidad de la almohada, el diseño de la almohada, esto os lo tengo que recomendar si así o sí porque la almohada Sleep and Glow, esta es la omnia, es que te ayuda día a día, en el descanso, es que no me ha vuelto a doler la cabeza. El tema de las cervicales, la presión de la cara, no me levanto con las arrugas que yo me levantaba antes. Yo me levantaba antes con media cara arrugada de dormir y ya no. Y esto lo tengo que agradecer a Sleep and Glow. Tengo que agradecer infinitamente que me haya mandado esta almohada porque ya es lo que dice Rosa, es que yo ya no me puedo ir a ningún sitio sin la almohada, la he hecho mucho de menos. Cuando salgo fuera a dar cursos y no me la llevo, evidentemente, por no ir cargada, pues que la he hecho de menos, que la he hecho en falta, que luego cuando llega la hora de meterme en la cama es decirme, tenés que haber traído mi almohada. La funda es de seda, hace que no se peguen cuando tú te... Yo me pongo, sabéis que yo subo muchos productos, por lo menos sobre todo aceites o productos puntuosos y que tengo que estar un rato boca arriba para que vaya sentándose en la piel o la piel lo vaya absorbiendo porque claro, si me giro, se me queda pegada la cara a la almohada. Pero desde que tengo la omnia, no. Y es por el tejido de la almohada. Y es que esta funda, la funda tiene una cremallera, os voy a dejar por aquí un vídeo así un poquito que he hecho con el móvil. Es que la funda es quitar, lavar y volver a poner sin necesidad de planchar y está, vamos, impoluta en plan de que se acopla súper bien. Hay muchas fundas que como que encogen luego cuando vas a poner las almohadas como que se queda pequeña la funda. A mí me da mucha rabia. Eso me pasa con muchas fundas de Ikea. Bueno, pues esta no. Es que esta tiene una elasticidad maravillosa. Ya os he enseñado muchas reseñas de esta almohada. Os dejo linkeado por aquí el vídeo por si os interesa. Pues que sepáis que la almohada Sleep and Glow también entra en Black Friday. Y finalmente os voy a recomendar o a sugerir esta paleta de NYX que ha sido el descubrimiento para mí, ha sido un descubrimiento del año en maquillaje. Me gusta muchísimo para crear... Bueno, he trabajado mucho con ella. He hecho el curso de maquillaje de ojos con ella. He hecho los cursos en vivo que hacemos en directo con ella. Doy clases de maquillaje con ella. Y bueno, es que me parece brutal. Pero brutal. NYX está creando... Y ahora recientemente he comprado la Utopía que me gusta también muchísimo con la que he creado este look. Pero esta es mi favorita porque llevo más meses usando y trabajando con ella. Hay tonos tornasolados que son una pasada. Y bueno, pues su precio es de 39,90. A veces la he encontrado... Se ha visto, se ha visto en Amazon a 23. Y ahora en el Black Friday, pues no sé, NYX. Yo en NYX tampoco tengo un código descuento, pero yo os dejo enlace de mi cuenta Piquer o de donde yo la encuentre más económico. Si veo que NYX tiene algún porcentaje de descuento en Black Friday, lo dejo. Y si no, os lo dejo allá donde yo encuentre que sea más económico, ¿vale? Pero bueno, aquí os dejo una relación de productos, un batiburrillo de cosas para que, bueno, pues tengáis ahí a ver qué es lo que os entusiasma. Mis favoritos, mis productos que me han ido funcionando bien, que llevo usando durante meses. Y bueno, chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado de utilidad. Voy a abrir la puerta a mi perra, que no para de rascar. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.